A pesar de las preocupaciones de que esto desencadenaría emisiones equivalentes a las de 90 países, Reino Unido ha aprobado la perforación de Rosebank, el mayor yacimiento petrolífero virgen en el Mar del Norte. Este proyecto también podría dañar los mares y la diversa vida marina que sustentan, desde delicados jardines de coral hasta raras esponjas de aguas profundas, desde peces pequeños hasta ballenas y delfines. A pesar de la indignación de los activistas climáticos, el gobierno británico justifica esta decisión escudándose en un tema del que ya les he conversado, la reducción de costos por seguridad energética y la creación de empleos. Los críticos argumentan que explotar Rosebank no mejorará ninguna de las situaciones anteriores, ya que la mayor parte del petróleo se procesará en el extranjero y se venderá al Reino Unido a precios del mercado mundial. Además, señalan que esta aprobación va en contra de los esfuerzos para abordar el cambio climático y promover energías renovables. La explotación de Rosebank está programada para comenzar entre 2026 y 2027. Suscríbete al canal. Visca al Reino de surprise. Gracias por ver el video.